Vale, pues ya estoy aquí. Vamos en contra. El primero, el Gear Club de la Switch. El segundo, Easy Steepolis. Super Big Sonic también de la Switch. Y como no, Genoblade, que como veis, tenía una imagen por dentro, así que la he cambiado. Y eso es todo, que no, que es coña. Bueno, si, en realidad todo lo que sea físico. Y vamos a ver. En lo digital, creo que tenía que incluirlo de noviembre porque no se me grabó. Así que vamos a ello, porque la lista es larga de cojones. Según esto, el SteamWorld Dig 2, Kingdom New Lands, Heroes of the Monkey Tiver, Forma 8, Slime Sun, Yono, Celestial Elephants, El Conde Lucanador, Rocket League, Hasbeen Heroes otra vez, pero esta vez digital, Shantai, Half-Genie Hero, Earth Atlantis, Fast, RMX, Ironcast, Robo, no, The Mummy, The Master, Wonder Boy, ¿Qué más? ¿Qué más? Mighty Gamble Burst, Romancing Saga 2, Enter the Gungeon, y creo que eso es todo. Creo, no estoy seguro, porque sigo viendo que hay juegos, pero no sé de cuándo. Vamos a dejarlo ahí. Pues eso, a ver, el vídeo va a ser cortico, porque tampoco es que tenga mucho tiempo ahora, quiero jugar, quiero seguir jugando. Así que, a ver, señores, os veo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!